Hola, espero que estéis bien. En este vídeo quería enseñaros mi zambra, titulada Antiguos Maestros, acordándome así de que antes se tocaba bastante por este toque, mientras que ahora se toca muy poco. El tono de la zambra es Re y Re sostenido. Y bajamos la sexta cuerda un tono quedando en Re. Empezamos con una entrada libre. Re sostenido. Bien, hasta ahí. Esto es una entrada libre en la que ya notamos, intentamos poner O e intentamos que suene un poquito árabe. Vamos a estirar un poco los dedos poniendo 2, 4, 6. Sincronización Andrea Oroz R sostenido Y aquí entramos ya a ritmo. Entonces vamos con la primera parte. Vamos a ver esa primera parte a ritmo en donde empezamos aquí. Bueno, hacemos los bajos. Vamos a dar sexta, cuarta. Tres. 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 Música Bueno, estos bajos empiezan aquí Música Cogemos las tres cuerdas de arriba Y vamos tirando aquí Con pulgar, índice medio Música Aquí paramos, con la mano izquierda frenamos O muteamos la quinta y la sexta Y entramos en el trémolo Música Música Bien, vamos a ver el trémolo despacito Y esos bajos Música Música Aquí ligamos Música Música Muy bien, vamos a por la siguiente parte Música Vamos a ver la parte esa Esta parte se hace con sexta y cuarta Música Música Y esta es con sexta quinta Música 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 Y vamos a por la última parte Y vamos a por la última parte Que es repetición de una cosa que ya hemos hecho Música 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 Y aquí terminaría Vamos a ver esta última parte Más despacio Empezamos aquí Empezamos aquí Esto ya lo habíamos hecho antes Por aquí arriba no Música 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 Bueno, esto es todo Espero que os sirva Podéis cogerlo todo O partes Gracias por vuestros comentarios Me gusta y suscripciones Y hasta la próxima Música 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 Música